Hace unos días se presentó al mercado el que es para muchos el mejor teléfono que existe, pero aunque bastantes estáis pensando en el nuevo iPhone, no es de ese del que estoy hablando. Prepararos amigos porque hoy no solo voy a hablar de uno de los mejores teléfonos, sino del que probablemente también es el teléfono más olvidado, del que nadie se acuerda y del que la gente ni siquiera tiene en cuenta a la hora de comprar un teléfono, al menos en nuestro país. Antes de empezar, podríais dejar un like en el vídeo, que después se se olvida. Si no os gusta, después lo quitáis o incluso le dais a dislike y me insultáis en los comentarios. Yo me tomo muy bien las críticas. Lo que no me tomo tan bien es que paséis de mí, maldita sea. Si os caigo mal, demostradlo, y si no, también, no pasa nada. Vale gente, os voy a decir desde ya que el teléfono del que estoy hablando es la gama de Pixel, más concretamente el Pixel 7 Pro. Ya, ya sé que no es que sea un móvil desconocido para la gente que ve tecnología en YouTube, pero os aseguro que para el resto de gente, la gente de a pie, ni siquiera saben que este móvil existe. Lo digo porque hace literalmente meses, si no años, que no vea a nadie por la calle, ni en el tren, ni en el autobús, ni en ningún sitio público, que tenga uno de estos teléfonos. Y, ¿sabéis? Existe la concepción de que Apple domina con mano de hierro el mercado americano. Y así es, realmente Apple tiene mucho más impacto en el mercado americano que en el nuestro. Pero me da la impresión de que con los teléfonos de Google es incluso más grave. Aquí nadie tiene un Pixel. Si eres una de las pocas personas que lo tiene, te felicito. Pero que sepas que no eres normal bajo ningún motivo. Acéptalo, eres un bicho raro, no pasa nada. Y hoy os vengo a hablar de él, porque, aparte de que ha salido hace nada, es el mejor Pixel hasta la fecha. Y considero que hay unas cuantas cosas que la gente no tiene en cuenta a la hora de comprar estos teléfonos. Yo no sé si el problema es de Google, que no hace buena publicidad, que no se esfuerza por feos del pasado que nos hicieron en nuestros países con esta gama, o porque las operadoras sencillamente pasan olímpicamente de esforzarse un poquito. Pero la cosa es que a día de hoy, en España, muchos no saben ni que existen estos teléfonos de Google. Esto se puede ver fácilmente con la popularidad de las reviews en YouTube. Sí, está bien, pero ni mucho menos parecido a lo que tienen los móviles de Xiaomi, los de Samsung, y ya ni hablar del impacto que tiene Apple. Prácticamente estos móviles no le interesan a nadie, pero deberían. Y ahora os cuento por qué. Primero os voy a decir cómo lo llaman estos teléfonos uno de los youtubers más grandes de tecnología que existen. Él los llama los teléfonos inteligentes más inteligentes. Por decirlo así, son los que mejores implementaciones tienen en la inteligencia artificial, en el software y en las cosas que en general te mejoran la vida cuando estás usando un teléfono. Así que aunque no tengan los mejores componentes, que es de lo que vamos a hablar, sí que tienen otras muchas cosas que no se pueden medir sobre el papel. Bueno, sí que se podría, pero nadie se pondría a leer eso. Y sin embargo, estas cosas son muy importantes cuando estás usando el móvil día a día. Siempre se ha dicho que los Pixels, al ser los teléfonos de Google, propietario de Android, tienen el mejor sistema operativo, el más limpio, el que mejor va, en fin. Al menos para los teléfonos de Android. Pero últimamente esto se está expandiendo también a las aplicaciones. Son más refinadas, por decirlo así. Por ejemplo, la grabadora tiene una función para reconocer la voz y escribirlo directamente. Y tú puedes decir, sí, vale, eso ya lo tiene mi móvil, pero este lo hace perfecto. Perfecto. Sin ningún fallo, con signos de puntuación, acentos, puntos, lo que quieras. Todo perfecto. Es una cosa casi increíble. La cámara, por otra parte, dispone también de toda esa tecnología de inteligencia artificial que mejora sustancialmente las fotos y que hace que aunque el sensor no sea el mejor, el móvil haga unas fotos de la leche. Convirtiéndolo en lo que seguramente diga en el próximo vídeo. El teléfono con la mejor cámara que existe. Aunque eso está por ver. El caso es que está entre los mejores pese a no tener lo mejor. Simplemente por la capacidad que tiene el teléfono de utilizar la inteligencia artificial y el software y sacar una foto mejor de lo que lo haría cualquier otro móvil. La parte buena de todo esto es que Google está invirtiendo mucho esfuerzo en mejorar este apartado. Y la verdad es que a mí me parece perfecto. Y es más, ¿a vosotros os suena que Apple hace poco lanzó sus propios procesadores para los portátiles? ¿Fabricados por ellos mismos? Bueno, pues Google ha hecho exactamente lo mismo, pero con sus móviles. Y ha creado procesadores especializados con inteligencia artificial. A mí esto de la inteligencia artificial me da un poco de rabia. Porque después, cuando te lo dicen en sus presentaciones, te dan datos como que funciona mejor y que es más rápido por la inteligencia artificial. Y tú dices, vale, va, muy bien, pero ¿en qué es mejor? O sea, sí, es mejor, pero ¿me puedes explicar en qué concretamente? ¿Lo puedes demostrar con algún dato? ¿O simplemente me vas a decir que es mejor y ya? Porque esto se empieza a parecer un poco a las presentaciones de Apple en las que te ponen gráficas que no tienen ningún tipo de referencia y te las tienes que creer, pues, porque Steve Jobs está ahí arriba en el cielo y te dice que te las creas. En mi opinión, así no se hacen las cosas. Y aunque el procesador sí que sea bueno y la inteligencia artificial sí que sea útil, me parece que se podría definir de una forma mucho más clara y ejemplificándolo de alguna manera. El procesador, llamado Tensor 2, es el equivalente a un Snapdragon 865. Es decir, podría ser más potente, pero es más que suficiente. Y a cambio tienes los otros beneficios de los que hemos estado hablando hasta ahora. Como siempre os digo, amigos, vosotros mismos tenéis que pensar de forma crítica. Y yo, que pruebo bastantes teléfonos, os puedo decir que para el 95% de la gente, el hecho de que un procesador sea un pelín más rápido da absolutamente igual. Por ejemplo, yo tengo un móvil con el Snapdragon Gen 1 Plus. La creme de la creme, el bicho más tocho que existe. Sin embargo, prefiero usar mi Redmi Note 11 Pro Plus, que, aunque tiene un nombre horrible, tiene algunas de las características que más me gustan en un teléfono. Es un móvil hecho para mí, por decirlo así. Y aunque mi móvil no tiene el procesador que podrían tener móviles de más de 1000€, yo, que soy una persona que juega bastante al teléfono, de momento nunca he tenido ningún problema. Y os aseguro que dentro de 3 años, aunque el teléfono no me vaya al máximo con los juegos más exigentes, va a seguir funcionando perfectamente. Y en este momento, lo estoy eligiendo por encima de un móvil mucho más potente. A donde quiero llegar con esto, es que yo sé que a muchos de vosotros os beneficiaría mucho más, por ejemplo, tener carga rápida, o un buen sensor de huellas, o un sistema operativo limpio, y no necesariamente que una aplicación se abra 0,001 segundos antes, por mucho que haya canales por ahí que miren estas cosas al milímetro. Y todo esto no os lo estoy diciendo específicamente por el Pixel, que a mí me da igual. Google no me ha dado absolutamente nada. Son unos desgraciados. Lo digo así. Pero para la próxima vez que queráis comprar un dispositivo, tened este tipo de cosas en cuenta. Os lo estoy diciendo en este vídeo, porque es uno de los puntos que veo que la gente más le critican a este teléfono en las reviews. Y sí, no es tan potente como el nuevo iPhone 14, pero es un teléfono que funciona perfectamente, y tiene un procesador que puede hacer el 99,9% de las tareas que puede hacer una persona en el móvil. Y sin embargo, tiene un sistema operativo increíble, funciones extra como la grabadora o la cámara, que van de maravilla, y vale casi la mitad que el otro teléfono con el logo de la manzana. Que, por cierto, estad atentos porque seguramente la semana que viene os traiga la review del teléfono más caro de Apple. Y ya sabéis que yo no me ando con tonterías a la hora de criticar a esa marca. He hecho este vídeo porque creo que más gente debería al menos de conocer lo que es la gama pixel que pasa casi desapercibida en nuestros países, y que creo que a bastantes os podría servir esta opinión, crítica, chaval diciendo estupideces, o como queráis llamar este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasad un bonito día, tarde o noche, tomaros un yogur natural antes de ir a dormir, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.